Música Con esto estoy, sin tener otro consuelo, me voy a hacer, con mi madre y mi hermanito, me voy a hacer, con mi madre y mi hermanito, me voy a hacer, hay que saber por qué, yo voy a ir ahora, a mi hermanito, me voy a dar, yo voy a ir ahora, a mi hermanito, me voy a dar, cuando todo se olvide, que nunca hay que jugar, hay que saber perder, también hay que saber, hay que saber perder, y también hay que saber ganar, por eso nunca se olvide, de este nombre, 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 cantaba una buena rumba, un canto y un guaguacón, cantaba una buena rumba, roguero, cantaba una buena rumba, un canto y un guaguacón, por eso quiero que escuche, esa linda inspiración, rs recorro y abierta pena sería. Un saludo, de esta en realidad cuando es que nie un genuino, canto está en donde no llega de estas manos de la leyenda, con mi madre y mi hermanito ¿qué debo hacer? hay que saber perder yo voy a ver ahora ¿qué debo hacer? yo voy a ver ahora ¿qué debo hacer? cuando todo se olvide ¿qué debo hacer? que debo hacer? yo voy a ver ahora ahora me llamas pero ahora me llamas ¡Ele dan todo lo que sepan, bailadores, vos y todos! ¡Llamala de la mano! ¡Me llama! ¡Oh, oh, oh! ¡Llamala de aquí! ¡Me llama la señora! ¡Supero la rumba buena! ¡Me llama la señora! ¡Llamala de aquí! ¡Me llama la señora! ¡La rumba buena me está llamando! ¡Me llama la señora! ¡Llamala de aquí! ¡Me guía!